Miren más gente, estamos en un juego nuevo ahí No sé, pero lo acaban de sacar No sé cómo se va Por lo menos la estrella, sí, no sé cómo usarla A ver, pero no sé cómo se va, sí, así No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé, no sé 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 No, 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 no. ¡Gracias! Y a reír ¿Qué pasa? Listo Por un sol Yo jamás había visto eso Y a reír La mujer ¿Lo haces? ¿Está arpeal? Sí No hacer arpeal Pero hay que tener arpeal Ok Primero Un parque No sé si termina esta partida, ya os voy a dedicar esto. No sé si termina esta partida, ya os voy a dedicar esto.